en Tegucigalpa el Olimpia sigue sin brillar como que si estuviese enfermo pero de gravedad empató 1 a 1 ante el Honduras del Progreso en un partido donde los salvos siguen sin despertar el equipo blanco se puso arriba en el marcador por medio de Brian Moya lanzamiento penal en el minuto 29 gran jugada de Chirinos, falta del defensor del Honduras por eso y Brian Moya marcó el 1 a 0 con un excelente penal pero en el 63 Jonathan Paz cometió una falta penal contra el Honduras del Progreso y Giovanni Martínez el virus hizo el gol para el equipo progreseño, el equipo de JJ llevó oro puro de Tegucigalpa mientras Olimpia sigue aumentando su crisis en el torneo apertura